Menos 12 elevado a la 0. Siempre que un número diferente de 0 lo elevas a la 0 resulta 1. En este caso menos 12 como está con paréntesis todo este es un solo número como si fuera a. Pero como todo esto está con exponente 0 entonces por eso como dice la propiedad todo esto es 1 y listo.